Vamos a contarle que el comandante de la 8ª División del Ejército en Santa Cruz ha señalado que los militares están listos para salir a intervenir los bloqueos en caso que las autoridades nacionales así se les ordene. Sí, sin duda alguna hay personas todavía inescrupulosas, vamos a decir, que están evitando que el movimiento vehicular, evitando el paso obligado de nuestras ambulancias, de los enfermos, obviamente, no es un acto criminal. Nosotros estamos listos y obviamente perfectamente preparados y capacitados para hacer cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado en cualquier momento. Obviamente pedimos conciencia a esas personas inadaptadas, que no están permitiendo el paso de los insumos médicos, no están permitiendo el paso de los alimentos a los distintos lugares de nuestro país, obviamente no es correcto, no está bien. Estamos buscando pedir trabajar y lo primero que hacen otras personas es bloquear los caminos y en vez de que seguimos adelante, queremos seguir trabajando para nuevamente recuperar.